Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa Cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas Postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer Quien la hallará De fuerza y honor se vestirá Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa Cualquier piedra preciosa Te he visto pelear grandes batallas Postrada de rodillas Postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer Quien la hallará De fuerza y honor se vestirá Virtuosa mujer Quien la hallará Tesoro de Dios Eres mamá Tesoro de Dios Eres mamá Tesoro de Dios Eres mamá Tesoro de Dios Gracias por ver el video.